La charla que tiene a continuación es cómo desarrollar videojuegos con pilas a cargo de Hugo Ruciti. Y a las 11 vamos a seguir con las perlas de Python 3 a cargo de Facundo Batista. Hola, hola. Buenas, qué tal, buen día a todos. Mi objetivo en esta charla es contarles un poco acerca de cómo construir videojuegos, pero principalmente invitarlos a pensar, a imaginar una manera de presentar programación a chicos que todavía no conocen la programación, todavía no saben bien para qué funciona y tal vez ni siquiera se imaginan que existe. El objetivo del proyecto, que yo empecé hace como unos tres años, básicamente busca que los chicos cambien su enfoque hacia la computadora. Para muchos chicos la computadora es recreativa, es un instrumento hipercomplejo y si bien tienen acceso a videojuegos y manejan la computadora y tienen mucha fluidez como para resolver problemas y hacer cosas, tal vez no la imaginan como un artefacto para construir cosas, para aprender a pensar, para aprender a relacionar conceptos más importantes que ven en las escuelas. Es decir, un poco la búsqueda de pilas es que el chico pase de ser un consumidor de tecnología, de ser un usuario y que vaya en esa transición a ser un productor de contenidos, que se anime a construir sus propias películas, sus propias galerías de fotografías, que se anime a hacer sus propios juegos, a manejar a la tecnología. Un ejemplo de esto es que pilas, por ejemplo, cuando vos ves un videojuego hecho en pilas, lo que tenés, digamos, es una interfaz sencilla como para trabajar con imágenes, tienen sonidos, pero no oculta los detalles de implementación. Yo, por ejemplo, pulso en F10 y veo que en realidad cada uno de los personajes que está ahí, si bien se mueve, si bien hacen algunos ademanes y hay efectos especiales, en realidad yo puedo ver que cada uno de los personajes dentro del videojuego responde a una cierta geometría, está compuesto de algunos componentes que yo puedo separar y puedo analizar minuciosamente. Les muestro un poquitito cómo es pilas, para los que no lo han visto nunca. Cuando abrís pilas, por primera vez lo que te aparece es una pantalla con cuatro propuestas como para arrancar a programar juegos. Para mí la más interesante es la primera, es abrir el intérprete. Que esto ya imaginen para alguien que recién empieza a programar, o mejor dicho, mucho antes, empieza a ver a la computadora como un artefacto para construir aplicaciones, ya tiene acá en pilas una primera vista de qué es el código fuente, ya que ya podés como empezar a hablar de cuál es el significado de escribir código, o por qué escribir código. Escribís código porque querés construir cosas, tenés que decirle a la computadora qué querés que haga para que otra persona juegue. Esas líneas de código que ven ahí abajo son las que tienen el resultado o las que se muestran como resultado arriba. Si aquello, por ejemplo, si escribo mono.saltar, le estoy dando una orden a ese personaje que está ahí. Y lo que ustedes ven acá, estos controles que están acá a la derecha, son los que yo estaba habilitando en el otro videojuego. Por ejemplo, este que está acá, que habilita los puntos de control, me muestra una especie de crucecita, que esa es la que me va a servir a mí para indicar del mono en qué posición de la pantalla quiero que aparezca. Esta es una de las primeras cosas, y tal vez esta otra. Son cosas que un chico por ahí cuando juega un videojuego no las imagina. Son elementos que están invisibles, pero que todos los juegos lo tienen. Incluso los juegos en tres dimensiones también tienen una geometría muy invisible, pero que existe. Y le da sentido a la estructura del juego. Miren, por ejemplo, si yo escribo mono.x, accedo a una propiedad que es la de la posición horizontal. Es justo la coordenada de este puntito que está acá. Si yo le asigno otro número, por ejemplo 20 o 200, estoy cambiando la posición del personaje, lo mismo que si le asigno un valor a la coordenada ahí. Si quiero ver un poco de qué estoy hablando cuando pienso en esos numeritos, puedo habilitar otro modo de depuración que me muestra cuál es el espacio, el eje de coordenadas en el que me estoy manejando. Fíjense que la posición 00 es justo el centro de la pantalla, porque está pensado como para tener el mismo sistema de referencia que usan los chicos o que empiezan a aprender en la escuela primaria. Tener cuatro cuadrantes, que el centro sea justo la coordenada 00, por ejemplo. Y fíjense que incluso sin preguntarme exactamente cómo funciona todo, sin tener que hablar primero de variables o de tipos de datos, yo ya estoy jugando y a medida que voy haciendo cosas van surgiendo las preguntas o los descubrimientos, por así decirlo. Por ejemplo, si yo le asigno 200 a una coordenada, después le asigno 180 o 160 o 140, estoy como haciendo un movimiento del personaje hacia el centro de la pantalla. Tengo una forma de empezar a encarar animaciones, pero al mismo tiempo explicar cómo funcionan en una computadora. Que no es muy distinto, imagínense, a cómo funciona también una caricatura, o cómo funciona una animación en Stormotion. Es decir, son cambios de posición muy chiquititos que pasan rápido, entonces eso da la sensación de movimiento. No necesito hablar de series numéricas o de interpolaciones para después decirle, bueno, y se usan esto. Puedo hacer el camino inverso, que es mucho más significativo para alguien que está aprendiendo tecnología. Y hay también algunos atajos. Yo, por ejemplo, le puedo decir menos 100 como una lista y ese atributo X en pilas es en realidad un método, es una propiedad. Entonces cuando recibe la lista lo que hace es interpretar esa lista como una animación. Yo le puedo poner 100 menos 100, por ejemplo, y en realidad le estoy diciendo, mirá, quiero que vayas a la posición 100 desde donde estás y después vayas a la posición menos 100. Y le puedo decir, por ejemplo, que lo haga en 10 segundos. Y mientras, no sé, tocar la escala, le puedo decir que sea el doble en 5 segundos. Entonces, ahí hay un vago, por ejemplo, esta caja debería contener al personaje. Vamos a ocultar el error, como debería ser, mirá. Entonces, también tengo otras propiedades, por ejemplo, rotación, que es en grados. Así que también, por ejemplo, si le digo 360, eso significa dar un punto completo. Y también puedo, ya que aprendí a hacer animaciones con tiempo, puedo usar ese concepto para hacer una animación un poco más lenta. Y fíjense que también algunas cositas que vos podés llegar a hacer con las propiedades también te permiten hablar de tipos de datos. Esto, por ejemplo, es una lista. En Python vos, cada vez que agarrás una lista y la multiplicás, la repetís. Es como que repetís una secuencia. Es equivalente a esto, en realidad, ¿no? Yo tomo 4 tres veces, es lo mismo que 4 por 3. De la misma manera que Ola más Ola. Es lo mismo que Ola por 2, ¿no? Es decir, yo puedo empezar a usar la multiplicación para cualquier tipo de dato, explicar que funciona para cualquier tipo de datos, y después trasladarlo al videojuego. Yo puedo decir, ok, mira, quiero que el personaje haga lo mismo que estaba haciendo antes, esto. Que vaya a la posición 100 y después a la menos 100. Pero que lo haga 5 veces. Entonces, ahí ya estoy haciendo una animación repetitiva, usando solamente multiplicaciones. Que no es muy distinto hacer esto, ¿no? Empiezo a construir una lista de valores a partir de una operación. Podés hablar de expresiones, pero al mismo tiempo mostrar en dónde se pueden utilizar. Ese fue uno de los conceptos principales de pilas, y en general del constructivismo, ¿no? De ese enfoque pedagógico, de empoderar, digamos, a la persona que está aprendiendo, dando un ecosistema o dando un entorno en el que el aprendizaje surge, naturalmente. A partir de acá, por ejemplo, yo he notado que algunos chicos acceden al manual de pilas, y lo empiezan a leer, y les gusta como tener confianza leyendo el manual, y después lo trasladan al juego. Pero, distinto a otros chicos que por ahí agarran la consola y empiezan a probar cosas. Y el interés de ellos va en dirección a donde quieran, digamos. Es un papel mucho más activo frente al aprendizaje. Por ejemplo, yo puedo venir a la ayuda, ver lo de física, y aprender un poquito sobre las cosas que se pueden hacer en pilas con... Ah, no se alcanza a ver muy bien. Acá, por ejemplo, hay algunos ejemplos de código para que vos puedas hacer simulaciones físicas dentro de un videojuego. Y tal vez algún chico agarre para ese lado y le entusiasme a hacer un juego de física, pero va directamente a ese concepto. No tiene por qué estar conociendo de A a B, o de A a Z, mejor dicho, todo el conocimiento que se necesita para hacer un juego, sino que a medida que van surgiendo sus intereses, lo va encarando. Volviendo un poquito a esto de multiplicar, Si yo, por ejemplo, agarro a un actor y lo multiplico, esa expresión lo que me devuelve es una lista de elementos, y al mismo tiempo los duplica en pantalla. O los quintuplicas, como sea. ¿Se los pone al frato? Sí, busca una posición aleatoria cuando los multiplicas. Al principio... Exactamente. Al principio yo hacía que todos sean idénticos, que sea como una clonación, pero al quedar uno arriba del otro era raro, porque parecía que la computadora no te había hecho caso. Y después multiplicabas por 50 y no me hace caso, hasta que te colapsaba todo. Un concepto interesante en pilas es que te permite empezar a construir un videojuego con actores, como el mono que está ahí, que están prediseñados como para facilitar un poco el arranque y ayudar a generar ideas mientras vos vas trabajando. Para construir un actor yo escribo algo así, ¿no? PILAS.ACTORES. Y acá tengo unos cuantos actores ya creados. Por ejemplo, hay uno llamado NAVE, que sigue siendo un actor con coordenada, que yo le puedo decir a este actor, voy a poner un nombre descriptivo, le puedo cambiar la escala, y todo lo que aprendí a hacer con el otro actor, con el mono, también es válido para este nuevo actor. o para lo que yo quiera crear. La diferencia por ahí de la nave, que es un poquito más interesante, es que yo la puedo manejar con el teclado. Y si veo las coordenadas, fíjense que ahí dice 181,47, esa es la posición X y la posición Y de esa nave. Entonces, si yo la hago a avanzar para la izquierda, fíjense que ese numerito va cambiando. Así que puedo decir, ok, mirá, si vos querés que una nave flote en el espacio, lo único que tenés que hacer es tocar la coordenada X y la coordenada Y. Tal vez puedo empezar por acá, y después decirle, ¿y qué pasa si yo quiero mover la nave inmediatamente? Bueno, puedo tocar la coordenada X, o la coordenada Y, desde el código, ¿no? Algo como esto. Nave X, cero. O nave I, cero. O si quiero, por ejemplo, tener un montón de naves, puedo volver al concepto que vi antes, de multiplicar un actor, me equivoqué, multiplicar un actor, digamos, unas diez veces, y cada uno de estos actores entre sí va a ser independiente. Pasa que yo como tengo un teclado, naturalmente si hago para arriba, todas me van a obedecer al teclado, y si yo aprieto espacio para disparar, todas van a disparar. Pero al tener esta colección, digamos, como esta familia de naves, yo puedo, por ejemplo, decirle a todas, bueno, vayan al centro de la pantalla, o todas van a cambiar de escala, a, no sé, a dos, en diez segundos. Entonces, fíjense que, muy muy de a poquito van aumentando de tamaño. Y, y de nuevo, es, tal vez un concepto muy chiquitito que vimos antes de tocar los atributos de un actor, pero vos inmediatamente lo podés trasladar a otros actores, y ahí como que el aprendizaje se va dando solo, porque el chico empieza como a jugar con estas cosas y al mismo tiempo, no solo aprende cosas relacionadas con geometría, o con matemáticas, o con programación, ¿verdad? Por ahí me da la sensación que es como el aprendizaje más visible. O decir, bueno, el chico está aprendiendo a controlar la computadora, está aprendiendo a programar. Pero, yo siento que también el chico aprende algo mucho más significativo, que es un poco invisible a los ojos, que es que empieza como a empoderarse frente a la computadora, empieza como a cambiar la imagen del mismo. es muy distinto el chico que, por ejemplo, dibuja, y dibuja bien, y recibe como elogio de quienes están alrededor, el chico que no lo hace, digamos, que dice, no, yo no soy bueno para dibujar, con la tecnología pasa algo parecido. me parece que no son muchos casos, pero, digamos, no está bueno que los chicos cuando están creciendo sientan que no son buenos en informática, o que no son buenos para dibujar, o para construir cosas, porque, realmente, eso después los va marcando, y me gustaría lograrlo lo opuesto, digamos, que el chico diga, sí, yo sé cómo funciona un juego, digamos, me imagino estas cosas invisibles cuando veo un juego en funcionamiento. De la misma manera, que alguien que por ahí tiene algo de formación en música, dice, bueno, escucha con otro oído, no sé si tiene sentido para ustedes lo que les estoy comentando. Bueno, volviendo un poquitito a los actores, fíjense que hasta acá la nave es más interesante que el mono, porque yo con el mono no puedo interactuar de ninguna manera, por más que yo haga click, o por más que, bueno, de alguna manera sí porque veo la consola, ¿no? Pero, si no estoy viendo esta consola, este objeto es como inanimado, ¿no? No tiene mucho para hacer. Si puedo, por ejemplo, insisto, con el código sí podría controlar eso. El mono este, ¿cuál es? Ah, es este grande. Vamos a ponerlo en el centro de la pantalla. ¿No? 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 Bueno, voy a interactuar con ese personaje a través del código, pero lo interesante sería que yo al hacer el videojuego no solamente lo estoy haciendo para mí o para jugar con la consola, sino que hay como una instancia de construcción del juego que es cuando vos se lo mostrás a otra persona. Uy, perdón. Cuando vos haces que otro juegue a tu videojuego y tal vez lo más interesante en esos casos es no explicar nada. Es decir, toma el juego, jugalo y contame a ver qué te parece. Entonces uno, viste, como que se tiene que atar las manos y no decir nada y ver qué pasa con ese juego. Te cambia mucho la manera de interactuar con la computadora cuando hay un tercero, alguien que lo ve, prueba y ve qué construiste. Si yo le doy a alguien este juego, lo único que va a poder hacer es tocar el teclado, ver que esto dispara pero el mono no hace absolutamente nada. Pilas tiene un concepto que se llama habilidades, que son comportamientos que vos le podés enseñar a los actores para que interactúen con el usuario. Yo, por ejemplo, puedo decir mono aprender y en el módulo de habilidades tengo algunas cosas ya diseñadas como para arrancar. Por ejemplo, arrastrable. Entonces ahora yo con el mouse cuando aprieto y muevo el monito está cambiando de posición. O puedo, por ejemplo, vamos a dejarlo en la escala 1. Otra habilidad que yo puedo enseñarle es que rebote, digamos. ¿Verdad? Opa. Por algún motivo no me autocompleto. Fíjense, yo ahí le digo al monito que tiene que rebotar como una pelota y ahí ya tiene como una especie de simulación física. Que si yo hubiera visto el modo de física acá, no es este modo de física, este, fíjense que el monito ya tiene como una figura geométrica a la que responde. Si yo agarro, por ejemplo, esta línea de código, la misma, pero le digo a las naves que pueden rebotar, todas van a interactuar de alguna manera en esta especie como de mundo paralelo que es físico, solamente físico. En algunos videojuegos, bueno, en algunos no, en todos los videojuegos bueno que realmente ves es esto. Y tal vez pensás que hay mucha más complejidad porque el monito tiene orejas, tiene dos ojos, tiene boca, las naves tienen el fujito este, pero en el fondo está bueno cuando cambia el paradigma y voy a decir no, pará, en realidad el motor o el videojuego no es demasiado inteligente, es un monito pero podría ser cualquier otra cosa, yo le puedo cambiar la imagen y seguiría funcionando de la misma manera. Hace por ejemplo, a ver, hay un actor acá por ejemplo que se llama aceituna, bien, que se tiene que está acá arriba, fíjense que no tiene físico, o sea que si yo paso por arriba de la aceituna no pasa nada, si le enseña a rebotar va a entrar en esa especie de mundo físico, y va a colisionar con nosotros pero tiene un atributo que es imagen aquí yo puedo agarrar por ejemplo el mono tomar la imagen del mono y redefinirla quiero que sea idéntica visualmente a la aceituna entonces ah, no sé si lo vieron pero este era antes el monito es más, yo creo que si le digo sonreír o algo vuelve a ver pero fíjense que con esta asignación de valores vos podés de alguna manera como tener una visión distinta de qué es un actor porque en realidad es solamente una imagen o mejor dicho es un objeto que puede aprender cosas que tiene una imagen que tiene unas propiedades como para desplegarse dentro de ese escenario del juego y a partir de ahí vos podés como empezar a este a descubrir unos conceptos por ahí un poco más interesantes por ejemplo Pilas tiene una figura que se llama ver vos podés agarrar cualquier objeto digamos un mono y ahí se te despliega todo el código fuente de ese personaje ustedes vieron que yo al principio hice mono saltar o sea que podría ver el código de saltar y ver qué qué hace efectivamente el código qué qué hay detrás del motor y de esa interfaz que yo estoy programando porque pienso que pienso que cuando estás haciendo un juego tenés que tener la sensación de que hay como una caja mágica que hace cosas por vos sino que en realidad vos tenés que poder entrar en esos detalles y ver cómo está construido sobre todo cuando querés pasar a hacer cosas un poquito más complejas por ahí yo pienso en un juego de monos naves y aceitunas no sé juntas hacen algo pero por ahí el chico quiere hacer otra cosa quiere hacer un juego como el que les muestres un ratito que es un tipo que va por la calle peleando y dando golpes entonces está bueno que vos veas cómo está hecho un actor en pilas que lo redefinas que en todo caso veas che para qué sirve la herencia y ahí empiezas a aprender un poco de herencia sabiendo que te resuelve un problema puntual no inventando una situación de aprendizaje media fiesticia no es che no para yo quiero hacer este juego qué cosas necesito aprender enfocás el aprendizaje de otra manera diferente quieren hacer una preguntita hasta acá por ahí hice como una reseña general de las cosas que trae pilas las habilidades ¿siguen perdiendo marcar por el teclado o perdieron estabilidad? la perdieron porque en realidad como están siempre responden por ejemplo al espacio pero no al movimiento de la caja porque empiezan a imitar a la figura la figura física pero esto te lo puedo mostrar con un ejemplito más más simple digamos que yo hago del motor de física puedo hacer un círculo el círculo es de alguna manera es abstracto porque no es visible entonces yo por ejemplo saco el modo el modo de modo de visualización física y digamos ahí fijate que se mueve medio raro porque en realidad hay un círculo ahí que está interactuando lo que pasa con pilas cuando vos le enseñás a un actor le das la habilidad de rebotar como pelota lo que hace es construir esa figura es como un proceso de dos pasos hace el círculo y después una vez que hace el círculo que está por acá este círculo toma a un actor digamos que puede ser así y le dice bueno vas a imitar a ese círculo lo que hace te decía aprender a rebotar como pelota es básicamente esa línea de código fíjate que si yo le digo imitar ahora el área de colisión de ese personaje es ese círculo gigante obvio acá está por ahí uno de los desafíos de diseño cuando trabajas con algunas cosas que tienen que ver con física está bueno que la figura es medio evidente lo que digo pero digamos está bueno que la figura de colisión encaje bastante visualmente con el objeto que estás manejando si no te pasa esto digamos acá están colisionando pero es raro ¿no? es como que ¿qué hay acá? queda medio medio fulero claro que está bien por ahí lo querés lograr viste en algunos juegos querés que el área de colisión sea más grande como para detectar si está en contacto con algo no sé si yo creo que esta cintura se asuste cuando está por chocarse con algo o quiero un círculo más grande pero bueno lo más habitual es que el círculo sea exactamente como la forma más sólida del actor les cuento un poquito más de la presentación yo más o menos les adelanto un poquito esta idea yo siento que lo más lo que más me motiva de hacer juegos es que cuando yo era chiquito jugaba mucho a estos juegos pero nunca me había preguntado cómo estaban construidos es como que gran parte de la cosa rica de los videojuegos me la perdí al principio porque está bien yo me divertía con los juegos pero jamás se me ocurrió pensar qué había detrás de eso como que ve una película pero no se imagina que están todos los actores y que trabajaron durante un año entonces nunca me hice realmente esta pregunta de chicos pero pienso que sería bueno que los chicos de hoy y del futuro se lo empiecen a preguntar que tengan como alguna instancia de aprendizaje donde vean cómo se descomponen un juego y que tengan un rol más activo de decir che este juego no me gusta pero yo podría ser mejor o podría cambiar esto o cambiarlo otro yo encontré esa idea a través de mi primo mi primo dibujaba bastante bien en la escuela primaria toda la vida dibujó bien hoy se dedica a eso es ilustrador y este por ejemplo es un dibujo que había hecho en la escuela y un buen día me dice mirá conocí a me dice amigo de un chico en la escuela que es Claudio y juntos empezamos a hacer un videojuego y claro yo no me lo podía creer digo ¿cómo que hacen un videojuego? si mirá y me empezó a mostrar dibujos que ella estaba haciendo directamente en la computadora esta imagen me parece que es muy simbólica porque el que está acá en el medio es mi primo se dibujó al mismo y empezó a narrar una historia de un videojuego que transcurría en la escuela el que está ahí a la izquierda es un profesor de él en aquellos días el que está ahí a la derecha fotocopiando es como el protagonista del videojuego el que comete el error garrafal digamos de agarrar una caricatura esta es la historia del juego el juego comienza cuando Walter hace un dibujo una caricatura del profe y el chico que está ahí frente a la fotocopiadora empezó a sacar fotocopias porque es así la fotocopia se empezó a empezó a circular en la escuela se ha enterado todo el mundo y el profesor amenaza a mi primo diciendo mirá que desaparezcan todas esas fotocopias con mi caricatura porque si no hay represalias y así arranca el juego y lo más lo más interesante es que hay un montón de videojuegos pero este para mí es uno de los más valiosos uno de los más lindos que jugué cuando era chico porque tenía otro significado era un juego que había hecho mi primo era un juego que circulaba en la escuela de él los compañeros de él vieron el juego y dijeron che que bueno se repasaron con el profe lo dibujaron incluso el profe se enteró pero estaba todo bien no es como en el juego digamos imagínense como pongas en el rol de ser profesor por más que hagan una caricatura vos decís che pero este chico está haciendo videojuegos o sea cómo hacen eso y lo más sorprendente es que después de este juego ellos se entusiasmaron y empezaron a hacer más videojuegos esta es la versión 2 de Super Matargross y fíjense que acá ya como que está mucho más estilizado la historia la cuentan desde otro usando como otra otro estilo de narrativa ¿no? tipo historieta pero la historia es más o menos parecida ¿no? y involucrándote un poco más en los juegos te das cuenta de que en realidad se pueden hacer mil cosas acá hay otros videojuegos que yo empecé a hacer con mi primo cuando me me entusiasmé con la de la programación dije che pero ¿qué hace falta para hacer videojuegos? y por suerte hoy es mucho más o es mucho más fácil es mucho más alentador decirle a alguien mirá arranca por Python es un muy buen lenguaje para aprender no solo a hacer juegos sino para cualquier otra cosa que quieras hacer el día de mañana con la programación te da conceptos sólidos bastante bastante útiles y obviamente cuando haces un juego no solo controlás la compu sino que también empieza como a surgir un montón de otras cosas empezás a aprender a contar historias empezás a aprender a construir proyectos a trabajar en grupo a encarar la creatividad desde otro punto de vista y aprendés también a diseñar y a convertir las ideas en realidad es algo bastante interesante entonces repasando un poquito lo que les mostré hace un rato el enfoque de programar en pilas intenta como poner en evidencia esto que la programación yo creo que todos ustedes están de acuerdo con esto porque creo que todos los programadores sentimos esto que programar es divertido ¿no? no es real la imagen que mucha gente tiene de que la programación es algo introspectivo que estás todo el tiempo en la computadora solamente encajonado ahí o que es algo solamente para gente que sabe mucho mucho de física o de matemáticas a veces la programación sufre mejor dicho el mismo problema que sufre en las matemáticas que se los comentaba antes mucha gente dice no a mi no me da la cabeza para las matemáticas y se bloquean es como que tienen una imagen de que la matemática es algo que en realidad no es y a veces esa imagen o ese preconcepto que tenés de que la programación es complicada asusta a la gente y no se toman ni el tiempo de acercarse a ver che estaré estaré en lo cierto cuando pienso que la programación es una pantalla negra con letras blancas y todo lo que ocurre programar entonces para mi es divertido Pilas trata de hacerlo lo más divertido posible pero siempre de manera honesta digamos mostrando el código con por una de alguna manera como poniendo al chico en un rol mucho más empoderando al chico que está frente a la computadora no haciéndole el juego divertido como para que la pase bien sino simplemente para que las ideas que va teniendo sobre el juego le den el control sobre el juego que pueda aprender de manera significativa construyendo algo luego les mostré un poquito de actores yo les mostré solamente tres actores pero Pilas tiene unos cuantos actores todos se construyen de la misma forma vieron que en la consola cuando yo a medida que voy escribiendo el intérprete de Python va autocompletando cosas así que por ahí la barrera inicial de la sintaxis sigue existiendo pero no es tan fuerte no es tan evidente como a veces pasa con otros con otros lenguajes otras tecnologías entonces yo de la consola pongo Pilas punto actores punto y ahí ya veo todos los actores que puedo usar ese es uno y hay unos cuantos más vieron también que podés usar Pilas punto ver para enterarte de cuál es el código fuente de cada uno de los actores o de cualquier cosa si por ahí querés este ver un poquito de ver un poquito más introspectivo o sea ¿qué hace Pilas ver? porque yo estoy usando Pilas ver pero quiero ver qué hace esa función entonces puedo escribir eso directamente y ver qué ah qué basura bueno está la función acá pero está delegada a otro objeto así que yo tendría que hacer en realidad esto tendría que haber pensado mejor ese ejemplo pero fíjense que en realidad ver código es una función que usa otro nubulo de Python que es para inspeccionar y yo acá ya puedo ver digamos si me gusta esta funcionalidad de ver el código de algo en vivo puedo no sé si si empiezan a impulsionar en diálogo y quieren ver algo pueden directamente coger y pegar esta función en diálogo y decirle a cualquier objeto che quiero ver tu código fuente y se hace de esta manera otra cosa que les había comentado son las habilidades que son objetos o mejor dicho son clases que podés instanciar que representan un comportamiento que es invisible como rebotar o como ser arrastrable y luego se lo podés enseñar a cualquier actor o a muchos actores al mismo tiempo bien tendría que agregar unas cuantas cosas acá yo quise resumirlo lo máximo posible algo interesante que agrego que no está acá es que PILA fue seleccionado como software para formar parte de la distribución WIDER la distribución Linux que se distribuye en el plan conectar igualdad entonces todas las compus que llegan al país que son como 3 millones y medio vienen con PILAS ya están aún así hay bueno aún así no en realidad claro exactamente sí sí o sea que imaginen es súper interesante poder tener esa llegada a los chicos y estamos soñando de alguna manera con los chicos que están haciendo PILAS y que el día de mañana esto puede llegar a ser súper súper valioso para los chicos que están en la escuela imaginen el cambio de rol que van a poder tener frente a la a la tecnología ya el hecho de que cada chico tenga acceso a su propia compu es inimaginable no me imaginen que que también pueda puedan pasar a usar la compu de manera súper creativa para construir juegos sería algo maravilloso bien para para empezar yo les recomiendo ver la página de PILAS hay un montón de tutoriales hay un manual completamente en español hay hay un foro para poder hacer consultas para aprender de otros este usuarios de chicos que están empezando a programar hay también muchos profesores que están escribiendo por ejemplo tutoriales para para aprender a programar y están como súper súper entusiasmados por este enfoque mucho más pedagógico más pedagógico no más postru más constructivistas sobre la sobre el aprendizaje de la informática no sé ustedes después a mí me encantaría charlar con 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 ustedes en cuanto tengamos tiempo porque yo pregunto en general a los programadores cómo aprendieron a programar porque me parece que ahí están las respuestas a un montón de cosas yo aprendí digamos como por necesidad queriendo hacer juegos pero sé de muchos que aprendieron por ahí de manera hiper formal haciendo dibujos de cajas me siento bueno esto es un diagrama de flujo y este y teniendo muy en claro todos los conceptos antes de arrancar a escribir código acá es un poco distinto ¿no? arrancamos a escribir código y por ahí después reflexionamos sobre ok pero el código que escribí mejor lo hago de esta otra manera y y el diseño ocurre tal vez después me encantaría si si se animan después conversemos porque me me preocuparía mucho saber cómo aprendieron a programar qué les parece el enfoque de pilas si tienen ideas para mejorarlo obviamente bienvenidos bueno y eso es más o menos todo lo que yo quería contarles hacemos una serie de preguntas ¿les parece? ¿preguntas? ¿conocerás una experiencia de alguna escuela que estoy usando o algún docente que no sé si vos eres docente o hay alguien que conoces que estoy usando tira de algún salón de clases para que conozca una experiencia hay varias experiencias lo que yo quiero hacer a partir de alguien que viene es poder escribirlas porque recibo mails y converso con varios profes con varios profes por ejemplo Fernando Salamero que está en España él hizo muy buenos tutoriales de pilas y los está usando en las clases y a mí me encantaría como poder contarle a otras personas esa experiencia de aprendizaje así que lo más probable es que las empecemos a documentar y las empiecen a subir a la página de pilas porque es impresionante incluso las anécdotas y las historias que pasan cuando los chicos están aprendiendo a hacer cosas y te sorprender porque encuentran modos únicos de hacer interacciones dentro del videojuego hay varias experiencias es muy difícil resumítelas así ahora pero lo conversamos te puedo contar un poquito más de eso si en realidad es idéntica la aplicación que está hecha con Qt es esta aplicación que está acá que tiene por ejemplo no sé si por entorno de programación te referís a eso la ventana es idéntica en Windows en Linux en Mac es lo mismo y lo que yo les mostré a ustedes es el intérprete y después hay una partecita que tiene ejemplos que te muestra no sé vamos a poner uno bastante parecido es lo que vimos ahora este por ejemplo fijate que yo elegí ejecutar el código entonces voy directamente al intérprete y puedo empezar a jugar con algunas cosas acá ponerle nubes iterar un poquito eso hacer como hacer una modificación de ese jueguito que di ahí y insisto no sé si te referís a esto pero en realidad el código de un videojuego es un archivo .py o todos los que quieras con esas líneas de código porque yo por ahí si quiero hacer un jueguito en un entorno tipo ninja o en un editor de texto muy muy simple copio y pego esto y le digo a python ejecutar ah la ventana la ventana si es idéntica es idéntica insisto si si por ahí después querés algo un poquito más avanzado podés agarrar un archivo .py ah está medio complicado armarlo acá pero digamos si tenés un archivo .py lo podés arrastrar directamente acá y lo ejecuta así que yo traté de pensar que los tres sistemas funcionen idénticos ¿no? ¿podés todo lo que vas creando que es la archivo .py ¿puedes grabarlo o ser de fila como un archivo .py para distribuirlo? ahora es algo que estoy pensando para la versión nueva en realidad lo ideal para mí sería agregar una opción en el claro ¿es cierto que el tipo hace un videojuego y queremos hacerlo otro? si por ahora copiás y pegás no está hecho eso pero es cuestión de agregarlo es algo bastante fácil de hacer si es ideal porque no sé si siguieron la pregunta de de baletines yo todo lo que hago en esta ventana cuando la cierro lo perdí digamos si no lo copié en algún lado así que si si es por ahí el siguiente paso hacer que puedas exportar ese código ¿alguna preguntita más? dos preguntas si ¿hay algún repositorio donde se puedan subir los historios por ejemplo y el tipo lo hacen después de un actor y otro lo hacen después de un actor por ahora no pero sería solamente un archivo .py con la descripción del actor si me lo envían a mí yo inmediatamente lo agrego a Pinas pero si en el futuro tengo ganas de que haya algún lugar donde puedas poner el juego o que lo puedas compartir con alguien a través de internet sería ideal ¿y aparte de las imágenes como? las imágenes tendrían que ser pngs o archivos que tienen que estar en el mismo directorio donde está el archivo .py por un directorio de datos cada vez que vos a Pinas le decís cargamos una imagen la busca en el directorio donde está parado la busca en el directorio donde está el archivo .py así que si actores es básicamente tener imágenes un archivo .py juntos y lo distribuís es una cuenta pendiente tener algún lugar donde poder mostrar los juegos es como el siguiente paso que participen con actividades X cuando se genera la posibilidad de que lo tengamos que estar enganchando los manos y después el programa Ah, ok, como la INE, es una cosa así, sería ideal, sí, sí. Obviamente es el espíritu de las pilas, es un proyecto de software libre y comunitario, colaborativo, o sea que todo el mundo puede agregar funcionalidad. Vamos a tratar de hacerlo lo más fácil y lo más amena posible. ¿Contesté la pregunta? Sí. Sí, avanzó bastante, te puedo mostrar algo, porque, a ver, no sé si lo tengo muy a mano. Porque esa responde más o menos a la pregunta que hicieron de cómo funciona. Si el equipo está acá en un juego, si lo pueden compartir con otros y de ahí intentándolo. Exactamente, sí. Una de las cositas que estuvimos experimentando en PyCamp es justamente la posibilidad de que pilas funcionen en el navegador. Entonces, de esa manera, lo convierte en algo, en una herramienta mucho más fácil de transmitir, por así decirlo, ¿no? Yo hago un juego y puedo tenerlo en el navegador y pasárselo a otra persona y decís como, bueno, jugalo, decime qué te parece. E incluso nos permite experimentar algunas cosas que, bueno, esto es lo que vieron en... Esto es lo que vieron hace un ratito en el intérprete. Y pensar tal vez en una forma distinta, insisto, es experimental, pero en una forma distinta de hablar de, no sé, por ejemplo, coordenadas, de hablar de... Bueno, esto serían coordenadas, transformaciones desde acá, o lo que es rotación. Es decir, tener alguna manera de acercar a los chicos un editor de textos en pila para que cuando estén trabajando sobre algo lo puedan guardar, lo puedan compartir, lo puedan distribuir. Vos sabés, yo pensé que estaba abriendo una versión más nueva de esto. Esto es justamente lo que habíamos hecho hoy en PyCamp. Bueno, si tenés un ratito, me das para organizarme unos minutos y te muestro bien las cosas nuevas que tienen. ¿Sí? Hubo algo con el Python Notebook. ¿Cómo? El Python Notebook, los míos probados. Escuché hablar, pero no conozco. ¿Es el mismo core de iHealth? Sí. ¿Y hubo el que fue? Ok. ¿Están abriendo mucho este tipo de cosas para meterle widgets? Toda la visualización de HTML. Bien. Qué bueno. ¿Me explicás un poquito después? Tenés unos minutos, me contás cómo es la cosa. Yo sé que lo usan como una especie de mandado, ¿no? Algo así como para hacer cosas de gráficos. ¿Puedes usar gráficos? Si se usan un herramienta científico, ¿por qué está sobre el stand-up? Sí. ¿Puedes usar otras cosas? ¿Y no entiendo esto? Buenísimo. Sí, sí, sí. Dale. Contame un poquito, si yo después lo investigo bien y veo si se puede integrar a eso, mucho mejor, porque aunamos fuerza. Algo bastante importante. Bueno, insisto. Estoy disponible, voy a estar en el evento todo el día, así que si me cruzan por algún lado, me quieren preguntar, anímense y charlamos, porque para mí es muy enriquecedor poder conocer la opinión de ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Gracias. 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 Gracias.